¡Hola pequeños! Vamos a recordar el tema de la mañana en el curso de geometría. Acá dice, vamos a leer todos juntos, elementos básicos de la geometría. Recordemos que la geometría es una parte de la matemática. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos para poder aprender mejor. A ver, dice, vamos a observar, ahí hay un niño, ¿ven? Que está dibujando, parece en una hoja. Luego la dobla y ¿qué cosa marca un punto? La marca que deja un lápiz, ¿cuál será? Un punto. La marca que deja el doblado de la hoja es una hoja. ¿Qué quiere decir? Miren, por ejemplo, yo tengo acá una hoja. ¿Ven? Le hago, ¿qué cosa? Un punto. ¿Ven? Quedó, a ver, lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces, ese es un punto. Si yo doblo esta hoja, ¿qué cosa me saldrá? Una recta, ¿ven? Esa es una recta. Y toda la hoja, ¿qué cosa será? El plato. Es lo que nos están queriendo. Entonces, nuevamente, la marca que deja el lápiz, ¿qué cosa es? Es un punto. Miren, ya tenemos un elemento de la geometría. La marca que deja el doblado de la hoja, ¿qué cosa será? Una recta. Y toda la hoja entera, ¿qué cosa será? El plato. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? A ver. La marca que deja la tiza en la pizarra, ¿qué cosa es? Es un punto. El trazo del plumón utilizando una regla, ¿cuál será? Una recta. Y toda la pizarra será, ¿qué cosa? Un plato. Vamos a leer. En la matemática, ojo que he dicho que la geometría es una parte de la matemática. ¿Qué cosa dice? El punto, la recta y el plano son términos que no tienen definición, pero de los cuales podemos tener, ¿qué cosa? Una idea. Por ejemplo, lo que decíamos hace poco. La marca del lápiz y del plumón nos dan una idea de qué. La marca del doblado de una hoja y el trazo de plumón, cuando hemos utilizado una regla, nos dan la idea de qué. De una recta. La hoja del papel o la pizarra, ¿qué cosa será? El plano. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Esto es una, ¿una qué? Una recta. Tenemos un punto y un segmento. ¿Qué cosa era un segmento? Era una recta que estaba limitada por dos puntos, ¿no es cierto? Y luego tenemos el plano. En este caso, habíamos dicho que el plano podría ser una hoja o la pizarra. Muy bien, chicos. Ahora que ya sabemos cuáles son los elementos de la geometría, podemos realizar con mucha calma nuestra tarea, recordando cuáles son estos elementos que hemos aprendido. Nos vemos. ¡Gracias!